noticias de venezuela un periodista asegura que recibió amenazas tras denunciar un hecho irregular que vinculaba o vincula al hijo de freddy bernal noticias actuales 24 7 noticias al instante el periodista tachirense of beys el prada denunció que recibió amenazas tras denunciar hecho irregular que vinculaba al hijo del diputado a la asamblea nacional chavista freddy bernal tamani bernal y piso venezuela denunció la amenaza en twitter la red social en la que compartieron capturas de pantalla de las amenazas que recibió prada poco después de haber hecho público el violento incidente prada aseguró que las amenazas las ha recibido tanto en twitter como a través de la plataforma de mensajes de whatsapp los reconocidos amenazaron con hackear sus cuentas y no desmontaba las fotos que acompañaban algunas de las denuncias del comunicador durante la tarde del 28 de enero prada señaló haber recibido intentos de hackeo a su correo electrónico agregó y pris los semejantes mensajes de estos que ha recibido por whatsapp son los numerosos de otros países y le exigen eliminar las fotos que habían publicado en twitter si no lo hace dicen los mensajes hackeamos sus redes y sus celulares la forma que están tratando de silenciar ahora a los periodistas por denunciar los hechos de corrupción de un hijo de un alto mando militar como laura virginia hurtado quedó identificada a una de las personas que fue brutalmente agredida por funcionarios del faez en un hecho irregular que se registró el 22 de enero en un establecimiento de comida en la avenida los agustinos de san cristóbal fui agredida física y verbal y psicológicamente por funcionarios del faez en el estado chat táchira me colocaron una granada en la cara me golpearon y me amenazaron con activar la narro para infobae los funcionarios ingresaron a la feria de comida con la intención de quitarles los celulares a quienes se encontraban en el lugar para que no quedara registrada la golpiza que los uniformados le dieron a un hombre por el alterado un altercado con vehículos esta manera nicolá de georgia empresario de táchira denunció que su hijo un hijo de freddy bernal junto con funcionarios de las faez acudieron a un restaurante a su restaurante en san cristóbal donde le agredieron físicamente y amenazaron a varios que estaban en el lugar sangre por todos lados apenas me metieron el golpe me agarró uno por detrás y me ahorcó y me tuvo un rato ahí y se me fueron las luces caí al piso los pocos clientes que estaban la gente que entraba ahí que trabaja todos empezaron a intervenir eran como ocho o nueve los sujetos entraron al negocio golpes para todo el mundo y también los celulares le quitaron con todo el empresario este la forma que la dictadura quiere marcar el terror no quieres que se le denuncie no sé si también recuerdan los hechos de que los militares quieren controlar el combustible controlar la gasolina y si alguien denuncia lo que está pasando pues quieren tomar represalias contra estas personas y contra los periodistas comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo